Miren lo que acabo de comprar Aquí está el recibo 59.99 es el nuevo K-012 No se pierda del unboxing Hey que onda Youtube En esta ocasión vamos a hacer el unboxing del nuevo helicóptero K-012 De la serie SK Es un helicóptero de 3.5 Que cuenta con la tecnología Giro 3D Luces LED Cuenta con una batería de alta capacidad Y claro es radiocontrol remoto Bueno amigos aquí tenemos el producto Es el nuevo helicóptero K-012 De la serie SK Que está disponible en tu tienda favorita So que les parece si comenzamos A desempaquetar el producto Para empezar Vemos que es una caja bastante resistente Que resiste al calor y a toda la cosa Pero vamos a ver que se encuentra En su interior Como vemos cuenta con una etiqueta Que es algo difícil de quitar Y Aquí lo tenemos señores Se ha caído algo pero eso no importa Lo que se nos acaba de caer Son las instrucciones Unas bonitas instrucciones Que vemos por aquí Y aquí vemos helicóptero Que viene con su bonito cargador Aquí tenemos un cargador Bastante bonito Y tiene Viene con unas aspas Por separado Por si se te llega a quebrar Una de estas Eso no es ningún problema Las puedes cambiar Y acá también Vemos que Aquí está lo importante Oh viene con unos seguritos Acá Ah que bonitos Vamos a quitárselos Estos helicópteros Cada vez vienen más seguros So debemos de Tener mucho cuidado Y precaución Especialmente con los chiquillos Pinches seguritos No se dejan señores Ok aquí está un segurito Se lo quitamos con mucho gusto Y aquí está el otro So y ahora si Vamos a poder sacar Nuestro hermoso Helicóptero señores Que aquí Me está dando algo De dificultades Aquí le tenemos Miren nomás Estos son unos Alambres de seguridad Este es el nuevo Helicóptero K012 Pero lo importante Acá tenemos Que es El control señores Aquí viene el control Bien asegurado Que se saca Por esta parte So ya Esto es todo Lo que encuentras En esta caja señores So esperamos Que este sea Un helicóptero Bastante resistente So que les parece Si hacemos una prueba Los dejo con estas Bonitas imágenes Pero claro Antes no nos podemos ir Sin hacer una prueba De calidad Todos queremos saber La calidad de los productos Antes de comprarlos Y en esta ocasión Vemos que este helicóptero Es Le vamos a dar Un 60% Pero necesitamos Estar completamente seguros De que es una calidad Buena No Creo que no es Muy buena calidad Que digamos Ha fallado la prueba No es recomendable Que jueguen con él Con una barra de metal Que jueguen con él